Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura.Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales.Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. La cosa de la mujer Ricardo Palma Cuento era la época del faldellín, moda aristocrática que de Francia pasó a España y luego a Indias, moda apropiada para esconder o disimular redondeses de barriga. En Lima, la moda se exageró un tántico, como en nuestros tiempos sucedió con la crinolina, pues muchas de las empingorotadas y elegantes limeñas, dieron por remate al ruedo del faldellín un círculo de mimbres o cañitas. Así el busto parecía descansar sobre pirámide de ancha base, o sobre una canasta. No era por entonces, como lo es ahora, el cabildo ayuntamiento muy cuidadoso de la policía o aseo de las calles, y el vecindario arrojaba sin pizca de escrúpulo, en las aceras, cáscaras de plateano, de chirimoya y otras inmundicias. Nadie estaba libre de un resbalón. Muy de veinticinco alfileres y muy echada para atrás, salía una mañana de la misa de diez, en Santo Domingo, gentilísima dama limeña y, sin fijarse en que sobre la loza había esparcidas unas hojas del tamal serrano, puso sobre ellas la remonona botina, resballó de firme y dio, con su gallardo cuerpo, en el suelo. Toda mujer, cuando cae de veras, cae de espalda, como si el peso de la ropa no le consintiera caer de bruces, hacia adelante. La madama de nuestro relato no había de ser la excepción de la regla y, en la caída, vinosele sobre el pecho la parte delantera del faldellín junto con la camisa, quedando a expectación pública y gratuita, el ombligo y sus alrededores. El espectáculo fue para alquilar ojos y relamerse los labios. ¡Líbre nos han expedito de presenciarlo! Un marquesito, muy currutaco, acudió presuroso a favorecer a la caída, principiando por bajar el subversivo faldellín, para que volviera a cubrir el vientre y todo lo demás, que no sin embeleso contemplar al joven. El suyo fue peor que el suplicio de Tántalo. Puesta en pie la maltrecha dama, dijo a su amparador. Muchas gracias, caballero. Y luego, imaginando ella referirse al descuido de la autoridad en la limpieza de las calles, añadió. «¿Ha visto usted cosa igual?» Probablemente el marquesito no se dio cuenta del propósito de crítica a la policía que encarnaba la frase de la dama, pues refiriéndola a aquello, a la cosa, en fin, que por el momento halagaba a su lujuria, contestó. Lo que es cosa igual, precisamente igual, pudiera ser que no. Pero parecidas, con vello de más o de menos y hasta pelonas, crea usted, señora mía, que he visto algunas. Pu.